Hola, te habla Alexa y bienvenido una vez más a Presencias Ocultas. Una vez más, seremos testigos de lo que accidentalmente pueden grabar las cámaras. Aquí en la casa de mi bisabuela se fue la luz. ¿Qué es eso? Se fue la luz. Esa es la casita. Porque mi mamá... Espérense. Y mi mamá y mi abuela se fueron a Loxo a comprar velas por eso, por lo que pasó, de que se fue la luz. Y pues estamos aquí, esas son las... Mi abuelito... Espérense, no sean chillones. No va a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque, pues, desgraciadamente él ya falleció. Y... Y el baño está allá. El baño... Mi hermano quiere hacer pipí, pero el baño está allá. Y mi abuela nos dijo que cuidáramos... Y mi abuela nos dijo que cuidáramos... Mi abuela nos... Mi abuelo nos dijo que cuidáramos aquí su casa, en lo que ellas iban. Pero, espérense. Pero, pues, el problema es que aquí no sabemos. Y, pues... No, tengan miedo. No pasa nada. Abuelito. ¿Estás aquí? Entra acá. ¿Estás aquí? Preséntate ante nosotros. Somos tus nietos. ¿Nietos? ¡Ah! ¡Ah! Pregúntate ante nosotros. ¡Ah! Somos tus nietos. ¿Nietos? ¡Ah! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la taza? ¡Ah! ¡Mira, tía! Bájale acá la... ...la taza. ¡Ah! ¡Venga! ¡Esa no la comió! ¡Esa no la comió! ¿Dónde dejó la comida? ¡Ah! ¡La comió! ¡Uy! ¡Pero le dejó poquita! ¡Ah! ¡Esa no alcanza para nada! ¡Venga! 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 Seguimos de acá. Pero deja. Dejala comer. Vamos así. Y ahora, yo la trapeolo. Dijo, ¿qué fue? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? Marica, eso no estaba ahí ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No hay nadie, marica Ven, 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 ven ¿Y ahora? Bueno, marica No Pero salió como de por acá No, no, no No, soy No No Suba Buena No hay nada ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Si tienes material paranormal Y quieres compartirlo conmigo No dudes en escribirme Al correo que ves en pantalla